Cuéntame pendejo, eres una pinche puta, no me importa puta, finga tu madre, te voy a romper tu madre, te voy a romper tu madre, a ti te ruega si te dejas coger pinche puta, finga tu madre pinche piruca, te voy a romper tu madre, cuéntame pendejo, si? Dime que te dejas coger, no lo conocias, no lo conocias, no lo conocias, no lo conocias, tu porquerias que me cumple, fue tranquila, repito, nunca lo conocías, no la conocias, no te confundas, no te confundas, es que hay que ser coger pinche, no lo conoces. y ahora si esto es la lupa, por eso no le compraste a mis hijos los regalos porque hagan con esa puta y por eso no le compraste a mis hijos los regalos y por eso perdiste tu teléfono y con un sujeto de la linda, ¿qué es el beco? me dijimos que es un pendejo, eres un pendejo, tiraste todo a la vacuna porque cuando tengo el beco que me quieras ver no te quiero en mi casa no me hizo hasta acá no te quiero volver a ver con mis hijos no te quiero volver a ver no te quiero volver a ver por eso no te comprobarás a mis hijos no te quiero volver a ver con mis hijos los regalos que yo no te quiero volver a ver con mis hijos los regalos suéltame tú pido no te quiero volver a ver con mis hijos los regalos para eso se ponerte mi nombre hipócrita no, fue por tu sinceridad, no fue por tu culpa, que se quede claro no te quiero volver a ver con mis hijos los regalos ¡Lárgate tú, hombre! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate!